Contra viento y marea vamos a reportar sobre los personajes señalados en el juicio contra el Chapo Guzmán. Oficialmente, con el veredicto de culpabilidad contra el Chapo, se acaba una era. La era de Joaquín Guzmán lo era como el capo de capos, así lo entiendo yo oficialmente. Pero quedan muchas, muchas preguntas en el aire. Y qué bueno que un colega, ya que se iba el presidente Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional en la mañanera, dijo, ahí nos vemos, lo detiene un colega para hacerle precisamente estos cuestionamientos. Y lo que hace el presidente, pues de plano se tira de cabeza, vuelve a insistir que políticamente, ojo, políticamente su postura es, no nos empantanemos, veamos hacia el futuro, no hacia el pasado. Pero vuelve, y tal vez, a ver, déjeme corregir, no vuelve, tal vez por primera ocasión, menciona con nombre y apellido a los expresidentes, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, y vuelve a decirle al pueblo, al final, vamos todos, vamos todos. Aunque yo no esté de acuerdo, si ustedes en la consulta ciudadana de marzo deciden que hay que enjuiciar, si hay indicios, si hay pruebas, alguno de los expresidentes, pues que el pueblo lo decida y todos lo decidamos. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cuestionamientos de los nombres que se han mencionado, que se mencionaron en el juicio contra el Chapo Guzmán. Entre ellos, obviamente, el presunto soborno que recibió, que presuntamente recibió, que supuestamente recibió, para que luego no se vaya a sentir aludido, el expresidente Enrique Peña Nieto. Cariñosamente, bueno, bueno, este, ¿mande? Perdón, ¿qué va a pasar? Perdón, presidente, perdón mi imprudencia. Este, quisiéramos saber sobre estos funcionarios que sus nombres salieron durante el juicio del Chapo. ¿Se les va a investigar cuál es la postura del gobierno mexicano? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues es, de acuerdo a los procesos que puedan existir, el planteamiento nuestro es darle curso, no detener nada si existen denuncias y si se presentan denuncias, pues atenderlas. Políticamente, mi postura es muy clara desde la campaña, incluso lo dije cuando tomé posición de la presidencia. Yo soy partidario de que pensemos hacia adelante. Hace dos días hablábamos de eso, de que se debe de castigar, se puede castigar errores del pasado, pero lo mejor, lo que tiene más sustento en cuanto a justicia es evitar los delitos del futuro. Yo soy partidario de ver hacia adelante y que nosotros iniciemos una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad y que no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, al estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba al país. Y que si queremos abrir los expedientes, que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos. Y para ser más claro, si queremos, es una consulta para enjuiciar si existen elementos desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Cedillo, Fox, Calderón. Si queremos eso. Yo, ya lo he dicho, soy partidario de condenar al régimen. Me importa más que se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, el engaño. Bueno, cómo se apoderaron del gobierno, cómo secuestraron al gobierno para ponerlo al servicio de una minoría rapaz. O sea, esa condena me importa más que otras cosas. Porque no quisiera que en el futuro regresáramos a eso. Porque puede darse el caso. Nosotros somos demócrata. Y al final de cuentas va a ser el pueblo el que va a decidir siempre. Y yo no voy a quedarme aquí en más tiempo que lo que establece la ley y lo que decide el pueblo. Porque me voy a someter a la revocación del mandato. A mitad del sexenio. Y si la gente dice que continúe el presidente, continúo. Si la gente dice que se vaya el presidente, me voy. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pero si dicen que se quede después de la consulta, nada más son seis años. Entonces, no quisiera que regresen los mismos y que vuelvan a imponer un régimen autoritario, corrupto, inhumano, que nos llevó a la crisis de México. Por eso, lo más importante es que la gente sepa en qué consistió este régimen autoritario. Que se sepa todo. No, a ver, y se va a castigar a fulano. Y lo mismo que hicieron durante tanto tiempo. Chivos expiatorios. Y a los de arriba, no los tocaban ni con el pétalo de un arroz. Ni los mencionaban. No perdían ni siquiera su respetabilidad. Entonces, ya eso no. No. Y si la gente dice, vamos, vamos. Yo voy a defender que no nos quedemos anclados en el pasado. Y hacer el compromiso de cero corrupción, cero impunidad, una etapa nueva. Pero al final van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Muchas gracias. Así cierra, así cierra la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que Santa Madriza, desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, a todos se llevó, hoy sí, se llevó a todos de corbata el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque llama a un régimen abusivo, corrupto, autoritario. En fin. Todos los adjetivos que usted ya vio y escuchó del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él dice, el pueblo quita y el pueblo pone. El pueblo decide. Ya no se está... De todo le podemos criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero al menos no podemos cuestionar su congruencia. Él ha dicho, yo no estoy de acuerdo políticamente de empantanarnos con estos temas del pasado. Pero si el pueblo, ahí entra la responsabilidad de todos. Si el pueblo decide que hay que enjuiciar si se le encuentran crímenes o delitos a los expresidentes, pues yo voy a respetar, dice el presidente. Lo que en mi perspectiva demuestra una apertura y hasta una humildad del presidente. Que no se siente el mandamás, que no se siente el todopoderoso para decir, esto se hace porque yo lo creo. El presidente dice, yo opino. Y usted, como diría Nino Canún, ¿y usted qué opina? Mi querido Toño, creo que otro de los temas importantes que destapa el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy. Así es. Vamos a ponerlo en este contexto, ¿no? Da nombres y apellidos y habla de enjuiciar incluso. Si el pueblo lo decide así, él lo dice, pues se va a enjuiciar desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo, por Vicente Fox y por Felipe Calderón. Esas ya son palabras muy, muy fuertes. Y mira, si se tratara de otra administración, yo tendría mis dudas. Pero estos últimos presidentes que hemos tenido, verdaderamente, incluso antes de Carlos Salinas de Gortari, pues no son muy célebres, por decirlo así, ¿no? O sea, no quiero sonar grosero, pero célebres no son. Habrán tenido cosas buenas en sus sexenios todos, pero la realidad es que si ponemos todo en una balanza, no fueron cosas buenas. Y se han demostrado una serie de irregularidades precisamente en esos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Una serie de irregularidades con sus funcionarios, con sus miembros de gabinete, con este y con el otro, de esa, pues, minoría rapaz de la que habla Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Una minoría rapaz que, en efecto, pues, destruyó a México. Lo dejó absolutamente en la ruina, en el que, pues, precisamente desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, los más ricos se hicieron más ricos y los mexicanos nos hicimos más pobres en general. De pronto, la mayoría de los mexicanos entramos en la pobreza. Fíjate, Toño, que estás hablando de dejar a México en la ruina, ¿no? Así es. Estaba pensando con estos temas que aborda el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo los de los últimos días, que estos régimen, el régimen neoliberal, estos gobiernos, desde Salinas hasta Peña Nieto, nos dejaron en una bancarrota moral. Más allá de lo que podamos imaginar, yo, obviamente, hay que analizar los números, cuestiones financieras, entiendo perfectamente lo de dejar en bancarrota, en ruinas a un país, pero yo creo que la principal ruina en estos momentos de México es la moral y es la que está intentando rescatar el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo también le creo a él, y no es a Papacho. Yo sí creo que hay muchos mexicanos que lo que tienen es autoridad moral. Sí. Ahí están nuestros abuelitos, ahí están nuestros padres, en muchos casos, obviamente, ¿no? En algunos, no, pero yo sí creo que hay muchos mexicanos que tienen autoridad moral para decir, por ejemplo, no, ni madres, Andrés Manuel, usted está equivocado, y vamos a enjuiciar a los expresidentes, cabrón. Le guste o no, respete al pueblo que usted dijo que es su patrón. Que exactamente es eso, ¿no? Se está, vamos, en un principio López Obrador habla de la reconciliación, de que no quiere meterse en problemas, de, perdón, sí, olvido, no, etcétera, etcétera. Y el pueblo le dice, no, ¿cómo cree eso? Nosotros necesitamos justicia, necesitamos una claridad jurídica en cuanto a todo lo que ocurrió en México. México está en la ruina. Y es un presidente que está escuchando eso, ¿no? Que está escuchando al conjunto de mexicanos que dicen, no, ya estuvo bueno. O sea, yo verdaderamente quiero ver qué pasa el día de esa consulta. Creo que mucha gente va a participar. Ojalá pudiéramos participar los inmigrantes en Estados Unidos, porque muchos nos venimos para acá por lo que pasaba en México. Y verdaderamente muchos dejamos la tierra que nos vio nacer atrás por falta de oportunidades, por amenazas, por crimen, por etcétera, 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 ¿no? Me encantaría que esa consulta también pudiera ser optativa de nosotros, los mexicanos en el exterior. Pero bueno, ustedes mexicanos que están en México, yo verdaderamente voy a ver esa consulta. Yo dudo mucho que exista más de un 10% de mexicanos que se oponga al enjuiciamiento de las pasadas administraciones, a la investigación, y en caso de ser necesario, juicio, proceso judicial de presidentes, funcionarios, etcétera, ¿no? ¿Sabes en dónde? Y mira, yo creo que muchos mexicanos estaban ya entendiendo el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, de decir, no nos empantanemos, vamos hacia adelante, no nos anclemos al pasado. Pero ¿sabes qué es? El punto de quiebre, el punto importante, cuando en el juicio contra el Chapo Guzmán, por eso muchas personas dicen, no va a pasar nada. No, a ver, ojo, lo que se dijo en el juicio contra el Chapo Guzmán tendrá eco en la consulta ciudadana de marzo, porque muchos habrán dicho, a lo mejor tiene la razón el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando en el juicio contra el Chapo Guzmán, el mexicano se entera de declaraciones, obviamente, de criminales, de narcotraficantes o ex narcotraficantes, como lo vean, pero que presuntamente Enrique Peña Nieto recibió sobornos millonarios del narco. Se entera que del círculo cercano, cercanísimo, de Vicente Fox, también había amaciato, había negocios con el narco. Cuando el propio Vicentillo, Vicente Zambada Niebla, dice que en tiempos de Cedillo estuvo en terrenos del Estado Mayor Presidencial en Los Pinos, yo creo que muchos mexicanos ahí dijeron, ¿sabes qué? Con mucho respeto, señor presidente, pero usted está equivocado. Yo voy a votar en la consulta de marzo para enjuiciar a toda esta bola de cabrones que tanto daño nos han hecho. Así lo entiendo yo. Y te digo, esto que ha hecho últimamente un Felipe Calderón, un Vicente Fox, de ser estridentes en redes sociales, de compartir fake news, de mencionar una bola de mentiras y etcétera, esto para que le quede claro al equipo de Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que nos ven y para que se preparen en cuanto a un todo esto, es preparar el camino para que en un futuro, si existe algún tipo de proceso judicial, si existe algún tipo de investigación hacia estas personas, seguramente van a sacar la carta de, ah, somos perseguidos políticos, es que éramos opositores al régimen y por eso nos están persiguiendo ahora, somos presos políticos y es que llegan a enfrentar la cárcel, ¿no? Esto, así quedan ellos, buscan quedar así ante instancias internacionales, para que tomen nota. No solo ustedes, equipo de la Cuarta Transformación, sino público consentidor en general, no quiten el dedo del renglón, sabemos quiénes son estos personajes, sabemos qué es lo que hicieron exactamente en sus sexenios, ¿no? Desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha, sabemos quiénes son, ¿no? O sea, nosotros como mexicanos somos los que tenemos que decidir, en efecto, tenemos un federalismo, tenemos un sistema de poderes y tendremos que dejarle esto, este, vamos, esta administración de justicia al poder judicial. Bueno, pero es el poder judicial de los mexicanos y nosotros tenemos que exigir justicia. Y otra cosa importante, Toño, antes de ir con Efraín Martínez Figueroa, estratega, analista político, colaborador de Sin Censura, amigo de la casa, a quien estimamos y respetamos, hay que plantear nuevamente esto, Toño. Muchos adversarios políticos, muchos miembros de la conventocracia chayotera, habían cuestionado a López Obrador con la idea de un hombre no puede cambiar las cosas, o un hombre no puede de la noche a la mañana transformar un país, se necesita de todos. Y decían, no, pues ya se está quitando responsabilidad, pues no, que era el mesías tropical y que todas las pendejadas que hemos escuchado. Aquí, nuevamente, queda de manifiesto lo que hemos empujado nosotros, yo hablo de Sin Censura, pero creo que muchos medios alternativos, muchos medios de comunicación independientes, que es la responsabilidad de ese pueblo que pensaba en algún momento que yo ya voté, ya ganó por el que voté y hasta aquí. No, en esto nos corresponde a todos una corresponsabilidad de la ciudadanía con el gobierno, el famoso espíritu crítico del que tú hablas, Toño, el apostarle a presionar desde nuestras trincheras. Tantas veces lo hemos mencionado, Toño, tantas veces lo hemos platicado, que o lo entiende nuestra gente para esta consulta que se viene en marzo, o no sé cómo chingados le tiene que quedar en claro al mexicano, que más allá de lo que diga el presidente, que yo sé que cuenta con el respaldo y cada vez mayor, ya anda por el 90% de acuerdo a las encuestas de apoyo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que significa que también se confirma lo que nos ha dicho Efraín Martínez Figueroa, que a los medios tradicionales, a los adversarios, les ha salido el tiro por la culata, la sarta de fake news y las campañitas pedorras en contra del presidente. Pero ojo, que el ciudadano diga, ¿saben qué? No, pues más allá de lo que diga el presidente, aquí está mi visión y aquí está lo que decido. Pero si no participa en estas consultas ciudadanas el mexicano, ahí sí va a haber un gran problema. Sobre todo porque ya estas consultas ciudadanas van a una de dos o a ser organizadas por la Secretaría de Gobernación o una subsecretaría de Gobernación o incluso por el propio INE. Aquí no va a haber de que, uy, no, los pinches morenos o morenakos, como les llaman algunos, muy ojetes, por cierto. No, pues se están tragando esta simulación. Simulación. No, no, no. Aquí no va a haber simulación. Ahora sí son consultas ciudadanas hechas y derechas, así lo entiendo. Y el ciudadano necesita, tal vez históricamente como nunca, participar. Y mire, yo quiero decir algo que se nos está pasando también aquí. Cuestionar a una persona no significa no apoyarla. Hay mucha gente que verdaderamente confía en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Y ve cualquier tipo de crítica como un ataque. Y también ve cualquier cosa que haga el presidente como la realidad de la vida. El presidente se puede equivocar. El presidente es un ser humano, ¿no? Como usted y como yo. Va al baño. Corre sangre por sus venas. Entonces, al decir esto de la cuestión es, de cuestionarse y cuestionar al presidente, no significa que si usted de pronto lo cuestiona, o lo que está haciendo, no lo esté apoyando. Es necesaria esa crítica. Que usted haga esa crítica. Que usted cuestione a ese líder. Recuerdo lo que mencionaba Gerardo Fernández Noroña, lo llamaba un apoyo crítico, ¿no? Yo apoyo abiertamente y hasta el fin a López Obrador dice, pero mi apoyo es un apoyo crítico. ¿Cuántas veces ha criticado directamente Gerardo Fernández Noroña al presidente López Obrador? ¿Cuántas veces no lo ha hecho? Incluso dejó uno de sus tweets fijados en su página, en su Twitter. Me acuerdo con este terreno que estaban, que era del ejército en Chapultepec, ¿no? Y que iban a hacer una especie de desarrollo inmobiliario ahí. Bueno, fue una crítica directa y fuerte de Gerardo Fernández Noroña. O aquí nos dijo, perdón, Toño, o aquí nos dijo cuando López Obrador traía eso de eliminar el fuero del presidente. ¿Se equivoca López Obrador? Me digan lo que me digan. Está equivocado el compañero presidente. Yo recuerdo perfectamente las declaraciones de Noroña. No, y aparte de todo esto, es muy necesario que exista oposición. Mire, yo entiendo perfectamente su enojo con el PRI, con el PAN, con el PRD, porque son una oposición basura, en mi opinión, y de risa cómica. No es una oposición real. Creo que México le hace falta una verdadera oposición también. Y que la habrá. Creo que hay gente que no comulga con las ideas de Andrés Manuel López Obrador. Y no está de acuerdo, pero para nada. Y eso se vale. Se vale que de pronto alguien en redes sociales no esté de acuerdo. No significa que sea pianista, no significa que sea del PRD. Se vale. Se vale también que los periodistas se levanten y hagan preguntas que a lo mejor incomoden, porque esa es la sana crítica que necesitamos. Esa es la forma en la que podemos poner en evidencia las cosas, en la que nosotros, como pueblo mexicano, podemos exigir. Salvo que haya periodistas como Raimundo Riva Palacio, ayer lo criticábamos, que compare el discurso de López Obrador con la mente maestra del nazismo. Ese es un pseudo intelectual y bueno, depende del discurso. Pero yo me refiero, por ejemplo, a las preguntas que se hacen muchas veces en la conferencia mañanera. Vicente, público consentidor, no dejo de ver en los comentarios ataques contra los o las periodistas que hacen las preguntas y las hacen verdaderamente porque a lo mejor, como le comentamos alguna vez aquí en Sin Censura, sí llevan una agenda de preguntas. Algunos puede que sí, pero otros pueden hacer la pregunta porque les nace y porque quieren saber y porque es una pregunta crítica. Y al final, Toño, esas preguntas, les guste o no a muchas personas, pues generan estas reacciones del presidente. Así es. Porque las declaraciones del presidente que presentamos aquí en Sin Censura son reacciones, respuestas a preguntas planteadas bien o mal, de pie o no, por los periodistas que están ahí en la mañanera. Les agradecemos que ustedes respalden, apoyen, aplaudan, reconozcan lo que hacemos nosotros desde los medios independientes como Sin Censura. Pero creo que todo, todo, todo cuenta. Sí, y no es un cheque en blanco, esa es otra cosa, ¿no? O sea, por mucho, ya le dije, yo esa es mi opinión, usted lo puede apoyar, puede apoyar al presidente, pero no es un cheque en blanco. Tenemos que en todo momento exigir, tenemos que en todo momento tener espíritu crítico, en todo momento estar pensando y reflexionando lo que está pasando y decidir por nosotros, ¿eh? Ni siquiera porque nos dijo nuestra esposa, nuestro esposo, porque de pronto lo escuchamos en el metro o lo escuchamos en el autobús, que, no sé, ¿no? Un comentario de un amigo en una cantina. Decida usted, usted piense, ¿esto está bien? ¿Esto no está bien? Y vamos, Inmicar. Ahora, también hay que decirlo, ¿cómo han agarrado los periodistas el tema de Venezuela, no? Sí, ese es otro. Ese diario, el tema de Venezuela, y se lo han preguntado por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, y ya parece matraca el presidente. Lo mismo, no me voy a meter, el respeto al derecho ajeno es la paz, la autodeterminación de los pueblos, y seguimos aferrados a ese tema de Venezuela. Es a lo que me refería, Vicente, esta mañana en la conferencia mañanera, los ataques fueron contra el reportero de El Heraldo. Y es que El Heraldo tiene una entrevista precisamente con el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ¿no? Y ahí Juan Guaidó hace algunos señalamientos para Andrés Manuel López Obrador, señalamientos que evidentemente no son contestados en línea directa, pero el reportero quiere saber qué es lo que opina él de la entrevista que hicieron ellos. ¡Se vale! ¡Se vale! Pero sí, entiendo perfectamente su consternación, su indignación, su enojo de que el tema de Venezuela continúe cuando no tiene nada que ver con México. Vicente Serrano lo preguntó la semana pasada en la conferencia mañanera, preguntó sobre nosotros, los mexicanos en el exterior, no solamente Estados Unidos, sino en todas partes, y lo dijo López Obrador, más que meternos en asuntos como Venezuela o etc., la prioridad son los mexicanos en el exterior, hablando de temas internacionales, pues que sea la prioridad. A mí verdaderamente creo que debemos voltar a ver aquí a Estados Unidos, a los que estamos enfrentándonos al racismo, a las políticas anti-inmigrantes, a una verdadera persecución por una administración que es evidentemente racista. ¿No? Entonces, vamos, o sea, entiendo perfectamente lo de Venezuela, pero ya quedó aclarado el punto. Sí. Oye, Toño, ya vamos.